Prepárense para el primer meta en el que el espejo va a ser la mejor carta del juego. ¡Vamos a ello! Muy muy buenas chavales, bienvenidos a un nuevo video, soy Canario, espero que estéis pasando un muy buen día a todos y cada uno a ustedes. Y este es el video 2 de 3, ya ha subido la de la nueva carta, el gran minero, y después de 5 minutos de sacar este video, va a salir otro video. Eso sí, si dejas un like o suscribís, se lo agradecería un montón. El siguiente video va sobre la actualización y todos los datos que traes, que trae tantas cosas gente, que madre mía. Pero vamos a lo que de verdad importa, os voy a dar un pequeñito spoiler. 7 delixir, ahí lo dejo, ahí lo dejo. Vamos a empezar con lo que vienen siendo los buffs, chavales. Y como no, vamos a empezar con las arqueritas. ¿Qué le hacen a las arqueras? Lo que le hacen a las arqueras es que pegan un 0,1% más rápido. Antes pegamos 1,2, ahora pega cada 1,1, lo cual se va a notar bastante en partida y sobre todo para defender cementerios va a estar bastante, bastante bien. Estos son cambios más simples, por ejemplo el del caballero dorado, le revierten lo del salto, ¿vale? Antes el salto lo tenía cada 5 cuadraditos, ahora es cada 6, es decir, va a saltar de más lejos. Lo cual está bastante guay y yo creo que, bueno, yo creo no, se va a notar bastante. Y sobre todo el gigante esqueleto, que yo no lo entiendo gente. Ya esta carta ya lleva bufeada 6 temporadas yo creo, o sea, o 6 cambios de balance. Pero nunca le sumen lo que de verdad quiere la gente. Al gigante esqueleto lo que le hacen es que le suben un 0,1%, ¿vale? El daño, digo el daño no, la velocidad de ataque y le suben un 7% la vida, chavales. Lo cual yo no lo entiendo porque yo creo que el gigante esqueleto la función es la bomba que tiene, que explote. Y se están empeñando en hacerlo una carta que tenga más vida, que pegue más y que tenga la función de la bomba. Pero que no pegue mucho, lo cual a mí no me gusta tanto, me gustaba más como antes. Pero bueno, lo van haciendo buf, buf, buf y cada vez lo van subiendo más, más. Que ahora que sí, más vida, que ya tienes un montón de vida, que encima pega un 0,1% más rápido. Y yo creo que vamos a ver bastantes gigantes esqueletos en este meta. Porque va a estar bastante, bastante bien. Que por cierto se me había colado la lápida ahí, estaba en la parte de nerfs, ¿vale? Pero para que no lo sepa, buffs es subir cartas, nerf es bajar y sobre todo rework es que ni es buff ni es nerf. Sino que la modifican en sí. El espíritu de hielo pasa el tiempo de congelación de 1 segundo a 1,3. Vamos a ver mucho espíritu de hielo. 0,3 segundos, háganme caso, que se nota mucho. Y vamos a ver mucho más el ciclo con espíritu de hielo, lo van a tener que bajar, háganme caso. Por experiencia lo vamos a ver tanto. Y se va a jugar tanto, de verdad, parece muy poco. Pero va a ser una locura. Ahora, llegamos. Llegamos al rey. Al rey de los balances y al rey del meta. ¿Qué le hacen al espejo? Mírenlo ustedes mismos. ¿Nivel de duplicado? Lo acabáis de ver, ¿no? A nivel 16. Ya el espejo sigue exactamente igual que antes. ¿Qué es lo que pasa? Que ahora, cuando tiras al espejo, en vez de tirar el nivel 1 más arriba, es decir, tú tirabas un P.E.K.K.A. al 14 y el espejo te lo replicaba al 15. Ahora no va a ser al 15, ahora va a ser al 16. Vamos a ver, P.E.K.K.A. al 16. Gigantes eléctricos al 16. Chipitas al 16. Los jugadores de espejos están ahora mismo así. Es que es una locura, chicos. O sea, yo, yo os lo digo. O sea, tú imagínate jugar a una partida ladder normal. Tú tienes una princesa. La tiras al 14. La mandan. Tiras una princesa al 16. Dime que mata eso. Lo matará un tronco. Yo dudo que el tronco mate a una princesa al 16. Y así con muchas cosas, muchos espejos. Chavales, en el mid ladder, lo siento mucho por ustedes. Pero estáis. Vamos. Ya sabes cómo estáis. Porque cuando os tiran unos bárbaros de élite al 14, que ya es mucho nivel, y os tiran un espejo y os veáis unos bárbaros al 16 con furia, vas a querer desinstalar el juego. O sea, qué buff le hicieron. Va a ser la mejor carta del juego, sin ninguna duda, chicos. Cartas al nivel 16. Sin ningún sentido lo veo. El buff que le hicieron. O sea, está muy guay y estoy muy contento por el buff. Pero va a estar muy roto. O sea, tú imagínate estar jugando a nivel de torneos. Tiras una carta a nivel 11 y después puedes tirar una a nivel 13 casi maxeado. Y nosotros sabemos lo difícil que es jugar contra cartas a nivel alto. Un nivel con el espejo, bueno. Le cuesta uno de elixir más, no es tanto. Pero ya dos niveles. Cuidado, eh. Cuidado. Que te tiran ahí un mini pecalón. Si después te tiran uno al 13. Y yo que tú tendría mucho cuidado. Cuidadito con el espejo porque se vienen curvas. Después, miren mi niña que mona. La Valkiria. Como veis por aquí le han cambiado la imagen a la Valkiria. Y la que está ahora me gusta bastante. Sinceramente, está bastante guay. Y lo que le hacen a la Valkiria justo que lo vi ahí. Pues dije, vamos a ir por la Valkiria. Entonces le bajan un 4% la vida. La verdad es que tenía mucha vida y se lo merece. El Mega Caballero. Algo que todos deseaban. Prácticamente que le cayera un nerf. El daño de salto del Mega Caballero. Es decir, cuando el Mega Caballero cae. Le quitan un 20% de ese daño. Cuidadito. Que atentos. Es solo el daño de Spawn. Es decir, cuando lo tiras. El primer golpe. Después, cuando el Mega Caballero de sus saltitos. Tiene el mismo daño de siempre. Es solo cuando lo tiras en la arena. ¿Vale? Los puerquitos, los bárbaros. Se van a notar un poquito más. Sobre todo los puerquitos. No lo van a parar bastante fácil. Y la verdad es que eso está bastante guay. Mañana les sacaré videitos. Les voy a sacar dos videos. En los cuales vamos a probar todos los cambios de balance. Les voy a enseñar lo del Mega Caballero. Lo del Espejo. Todo eso. Así que estén atentos. Síganme. Ya campanita. Y que les traigo todo. Porque ya saca tres videos hoy. Imagínate sacar más. Sería una locura. Cementerio. Un Esqueleto menos. Sin más. Lo hacen para que la gente le entre como miedo. Y lo deje de usar prácticamente. Porque a ver. Un Esqueletito. La verdad es que no se va a notar. Luego. La Reina Arquera. Le baja la habilidad. De 200% de daño potenciado. A 180. Bastante bien. Justo el nerf que yo había dicho. Aunque yo había dicho que el daño potenciado. Se lo bajaran hasta 175. Se lo bajaron a 180. Porque probablemente lo hayan estado probando. Y a lo mejor lo veían un poquito mal. Entonces. Ya lo dejaron a 180. Yo creo que va a estar balanceada. Va a ser una carta meta. Una carta que se use. Pero no va a ser tan chetada como antes. Porque esas cosas siempre se notan mucho. Aunque sea un poquitito. Después. Tenemos la Monta Carneras. Que cambian el daño. Bueno. El daño no. Es decir. Antes. Cuando la carnera iba. Tiraba cosas. ¿Verdad? El daño se queda exactamente igual. Y ralentizaba las cartas. Y la ralentizaba en un 85%. Que las cartas iban súper lentas. ¿Qué han cambiado eso? Cambia del 85% al 70. Decían que esa interacción. Era muy útil. Estaba muy fuerte. Y me acuerdo. Que cuando salió la carta. Era un 100%. O sea. La congelaba completamente. Y ya la bajaron a 85%. Y la han bajado ahora a 70%. Es decir. Ya no va a ser tan efectiva. Como por ejemplo. Cuando se la tiraban a un noble. Que lo tiraban. O a muchas otras cartas. Entonces. Buen nerf. Que le han hecho a esa carnera. Y sobre todo. La lápida. Que ya sabemos que está muy fuerte. Le han hecho un nerf. Que no se va a notar mucho. Es decir. Los esqueletos. Salen cada 4 segundos. Es decir. A día de hoy. Salen los esqueletillos de la lápida. Cada 3,8 segundos. Eso lo han modificado. Y ahora sale cada 4 segundos. Lo cual yo creo que se va a notar bastante. No creo que se note demasiado. ¿Vale? Porque ya tenía como. Bastante rato. Es decir. No es lo mismo una carta. Que te spawnea. Cada a lo mejor 0,5 segundos. Y te lo cambia a 0,7. Que una carta. Que igualmente tarda en tirar esqueletos. Y ahora tarda un pelín más. No se va a notar tanto. Por lo menos. Para mi opinión. Y la lápida va a ser todavía. Una muy buena opción. Y vamos a lo que estabais esperando. Gigante eléctrico a 7 de elixir. Pero le bajan un 15% el daño. Y un 15% la vida. Ojo. Con daño me refiero. Cuando él pega. El daño reflejado. Es exactamente igual. Que lo hemos visto siempre. Para mi. Es un buff. Clarísimamente. O sea. Le bajan un 15% la vida. Un 15% el daño. Pero lo baja a 7 de elixir. Lo cual es más versátil. Y sobre todo. El daño reflejado es el mismo. Si hubiesen bajado el daño reflejado. Diría. Bueno. Es un reward interesante. Vamos a ver. Pero el daño reflejado. Va a ser exactamente el mismo. Que sabemos a día de hoy. Lo cual. Cuidado con el gigante eléctrico. Que sobre todo. Lo han querido nerfear. Porque dicen. Que es una carta muy difícil. De parar. Si no tiene estructuras. Con este cambio. Dicen que va a ser un poquito más fácil. El hecho de pararlo. Con algunas otras cartas. Tipo mini peca. Tipo elites. O algunas que otras cartas. Porque al tener menos vida. Pues al final. Eso se nota. Eso si va a costar menos. Y yo creo que va a ser mucho más fácil. De parar. Y con esta carta. Van a. Vamos a tener que hacer. Como muchas más estrategias. Muchas cosas diferentes. Porque claro. A ver. Cuesta 7 de elixir. Pero ahora aguanta menos. O sea. Ya no puedes prácticamente. Hacer lo que hacía mucha gente. De tirarlo en el puente. Un tono y ya está. Yo creo que va a ser un poquito. Más complicado. Porque ahora por ejemplo. Un ejército de esqueletos. Aunque lo mate completamente. Ya sabemos. Que lo va a matar más fácil. Porque al final. Al fin y al cabo. Tiene un 15% menos de vida. Entonces. Para mí es un buff. O sea. Va a estar muy bien. Porque yo creo que van a ser. Y más variedad de masos. Siempre que una carta cuesta menos. Siempre. Puede tener un poquito más de variedad. La vemos en distintas situaciones. Y la verdad. Es que eso. Está bastante guay. Lo único. Cuidado en el mid ladder. Y en estos lados. Gigante eléctrico. 7 delixir. Espejo. Nivel 16. Cuidado. Ahí lo dejo. Porque el daño reflejado al mismo. Te llega a torre. Y cuidadito. Y ahora cuesta 7 delixir. Lo cual te puede hacer más combos. Es decir. Tú ya con tiras gigante eléctrico en el puente. Y con la misma. Podrías tirar tornado. No tendrías que esperar nada. Y es más versátil. Era una carta. Aquí en principio. Sí que pensaba que debió costar 7 delixir. Y no 8. Porque es lo mismo que el golem. Y tiene funciones diferentes. Molaría una carta tanque de 7 delixir. Y por fin la tenemos. Que creo que todavía no tenemos ninguna. Si no me equivoco. Y el recolector. Es decir. La verdad. Le han dado un buff. Un poquito interesante. La verdad. Cuesta lo mismo. ¿Vale? Es decir. Cuesta 6 delixir. Y da 8 delixir. Pero. ¿Qué es lo que le han hecho entonces? La velocidad de generación. Pasa de 8.5 segundos. A 9 segundos. ¿Qué quiere decir? Que antes te daba una gotita. Cada 8 segundos y medio. Ahora te lo da cada 9. Y la vida del recolector. El tiempo. Pasa de 70 segundos. A 65 segundos. Es decir. Son como dos pequeños. Nerfs. En teoría. ¿Vale? Porque tiene menos tiempo de vida en el campo. Y encima. Tarda más. En generar elixir. ¿Pero qué es lo que pasa aquí? Que ahora. Cuando muere. Te da una gota delixir. Lo cual. Oye. La verdad. Es que está bastante. Bastante bien. Es decir. Puede haber muchas situaciones. De que justo va a morir. Y te da una delixir. Y por la muerte. Te da otra. Y está bastante bien. Es decir. Ya cuando te lo matan con hechizos. Con cualquier cosa. Ya siempre. Con tirar un reconector en el campo. Ya te vas a asegurar. Si o si. Que una gotita delixir. Te va a dar. Eso si. Cuidado. Porque tiene menos tiempo de vida. Y ahora. Tarda un poquito más. En darte elixir. Es un rework interesante. Sinceramente. No se va a usar. O sea. Yo te puedo estar explicando todo aquí. Pero yo te doy mi opinión. Sincera. Yo creo que no se va a usar. Porque igualmente. Es muy débil. Contra los hechizos. Es decir. A lo mejor. Ahora se da la situación. En el que. Cuando antes. No te daba. Ni uno delixir. Uno delixir. Ahora te da dos. Y la verdad. Está bastante bien. Pero no creo que sea un buff. Totalmente. Worth it. Como quien dice. ¿Vale? Como. Que sirva. Por decirlo de alguna manera. Entonces. Hacen ese cambio. Pero. A mi me parece interesante. Habrá que verlo. Sobre todo. Porque. Aquí podemos decir una cosa. Pero dentro de la arena. Siempre es otra. Y el marzano en mazo de tríos. Con. Con recolector. Y cosas por el estilo. Y a lo mejor. La pueden liar completamente. Y que. Sea una auténtica locura. Y la verdad. Va a estar bastante interesante. Ver. Todas. Estas cartitas. La verdad. Me gusta. Sobre todo. El cambio del espejo. Me parece un cambio. Espectacular. De los buffs. Para mi. Es el mejor. Después de aquí. El cambio del mea caillero. Está bastante bien. El de la caída. Para los porquitos. Y todo eso. Le favorece mucho. La valquiria. Necesita un nerf. Que la no imagen. Está muy guapa. Y está bueno. Le han hecho nerfs. Muy pequeñitos. De esto que apenas se nota. Pero. Siempre se agradece. Porque estas cartas. Estaban muy fuertes en el meta. Y siempre. Está bien. No matarlas directamente. Si no. A lo mejor. Pues. Lo que viene siendo. Lo que viene siendo. Bájalo un poquito. Un poquito. Un poquito. Que está muy bien. Y luego de estas. Pues el gigante eléctrico. Me gustó. Hay que verlo en partida. Y el recolector. Hay que verlo en partida. Esa es la magia de los reworks. Que tú lo haces. Y a lo mejor. Puede ser una basura. O puede estar muy bien. O puede estar rotísimo. Pero bueno. Dicho esto. Espero que haya gustado el vídeo. Sobre todo. Dejar un like. Suscribiros. Todo lo que queráis. Y nos vemos. En la próxima. Adiós.